Amigos seguidores, amigos seguidores, soy Charis y quiero presentarles la canción número 1 del top 5 de la semana que presentamos cada sábado en Roca FM. Veamos el drama de Juan de Montreal en la canción Fiesta de Redimidos. Disfrútenla, comente y comparta. Era un sábado en la tarde y yo estaba corriendo en el parque. Se me acercaron unas chicas y... Me invitaron a una fiesta. Al menos fue lo que dijeron. Me dieron una tarjeta. Con una dirección. Un domingo en la mañana. Me parecía raro, pero me dije... Cualquier hora es perfecta. Perfectísima. Para la diversión. Por fin llegó el domingo y... Después de celebrando, ya estaba marginando. Me imaginaba gozando. Bebiendo, bailando y subando. Eran las 8 rayando. Y yo estaba ensayando. En la ducha cantando. Y frente al espejo bailando. Me bañé. Me perfumé. Me filoteé. De la cabeza hasta los pies. Con una pinta como es. Cuando llegue todo el mundo me tendrá que ver. Hoy se ve. Hoy se amanece. Me dije mientras miraba el GPS. Voy manejando y todo luce perfecto. Y voy directo pa'l party. Me gusta la fiesta. Que siga la fiesta. Me gusta la fiesta. Voy directo pa'l party. Me gusta la fiesta. Que siga la fiesta. Me gusta la fiesta. Por fin llegué a la fiesta. Con la dirección que a mí me dieron. Me bajé de la camioneta. Lleno de emoción. Al ver la gente que llegaba. Hasta niños. Me parecía raro. Pero. Me dio. Parece que esta fiesta. No tiene restricción. Llegó la hora de la verdad. Me fui acercando. Me dio sospechando. Fui directo a la puerta. Por donde estaban entrando. Yo se iba escuchando. La música y gente cantando. En la puerta me recibieron. Como si me estuvieran esperando. Me confié. Por fin entré. Y al mirar el ambiente pensé. Esto no fue lo que imaginé. O a lo mejor de dirección me equivoqué. Ay mi madre. Ay mi pana. Qué manera de terminar la semana. Venir a parar un domingo en la mañana. Metido en una iglesia cristiana. Me quise escapar sin llamar la atención. Sigilosamente con mi frustración. Cuando en medio de la congregación me encontré con las que me hicieron la invitación. Les dije conmigo se pasaron. Literalmente me engañaron. Me miraron con cara de sorpresa. Y una me respondió con delicadeza. ¿Por qué dices que te engañamos? Cuando te invitamos a esta fiesta. Si es la fiesta más hermosa. Donde Dios se manifiesta. No quisimos engañarte. Disculpa. No quisimos molestarte. Pero no vayas a marcharte. Te invitamos a quedarte en el party. Qué buena esta fiesta. Que siga la fiesta. Qué buena esta fiesta. Quédate en este party. Qué buena esta fiesta. Que siga la fiesta. Qué buena esta fiesta. Me quedé en aquella fiesta. Ellas me convencieron. Toda la fiesta completa. Hasta escuchar el sermón. Mientras que el hombre predicaba. Empecé a sentirme raro. Pero en el buen sentido. La palabra fue directa. Hasta mi corazón. Miré a una de las chicas y le dije. Algo me está pasando. Los ojos se me están aguando. Ella me dijo tranquilo. Que el señor te está tocando. Ellos estaban orando. Y yo estaba llorando. Parecía que estaba soñando. Y era Dios quien me estaba llamando. Hicieron un llamado y pasé. Hacia el frente y me arrodillé. Mi vida al señor le entregué. La mejor vuelta de mi vida la coroné. Hace seis años de esa movida. La mejor fiesta de mi vida. Si no me crees lo que te digo. Pues ven conmigo pa'l party. Que buena la fiesta. Me gusta la fiesta. Que buena la fiesta. Ven conmigo pa'l party. Que buena la fiesta. Me gusta la fiesta. Que buena la fiesta. Ven conmigo pa'l party. Que buena la fiesta. Me gusta la fiesta. Que buena la fiesta. Ven conmigo pa'l party. Que buena la fiesta. Me gusta la fiesta, que buena la fiesta La mejor fiesta de mi vida, amen